¡Hey amigos! No olvidéis los saludos al final del vídeo. ¡Hola amiguitos! En el capítulo de hoy vamos a vivir una aventura con PJ Masks. ¿Estáis preparados chicos? Vamos a ver qué aventuras viven hoy nuestros amigos. ¡Mirad! ¡Buita y Gatuno están pasando el día en el parque! ¡Buita se tira por el tobogán! ¡Venga Gatuno, muévete! ¡Yo te empujo! ¡Yuhuu! ¡Uy, Buita! ¡Aww! ¡Te has caído Gatuno! ¡Menudo golpe! ¡Jolín, Buita! ¡Has sido tú! ¡Me has empujado! ¡Ay, lo siento Gatuno! ¿Estás bien? Sí, claro que sí, Buita, pero... eres un poco bruta. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues no sé, todo el día en el parque es un poco aburrido, ¿no te parece? Sí, mira, tenemos ahí los coches, porque no nos vamos a dar un paseo en nuestros supercoches. ¡Oh, pues sí! ¿Por qué no? ¡Buena idea, Gatuno! Aparte tengo mucha gasolina. ¡Venga, vamos! ¡Estoy impaciente! ¡Buita y Gatuno cogen los coches y se van a dar un paseo! ¡Venga, vamos Gatuno! ¡Eres un lento! ¡Coge el coche! ¡Ya voy, Buita, ya voy! ¡Oh, de verdad! ¡Y alejó! ¡Venga, que te sigo, Buita! ¡Arranca! ¡Ya voy, Gatuno! ¡Qué impaciencia! Y por el camino no saben muy bien a dónde ir ni qué hacer. Están un poco desorientados. Mmm... Gatuno, ¿qué podemos hacer? No sé a dónde ir. Pues... no sé, podríamos hacer algo divertido, Buita. ¿Qué te parece si echamos una carrera de coches? ¿Una carrera? ¿Qué dices, Gatuno? ¡Sí! ¡Venga, Buita! ¡Te reto! ¡Será muy divertido! ¡Vamos a echar una carrera tú y yo! ¿Me estás retando? ¡De eso nada! ¡Vamos allá, Gatuno! ¡Acepto tu reto! ¡Gatuno y Buita van a la línea de salida! ¡Van a echar una carrera, chicos! ¡Esto está muy reñido! ¡Vale, bien! ¡Cuando se marque la salida, salimos a la vez! ¡Vale, Buita! ¡Qué nervios! ¡Y de repente aparece Rayo McQueen! ¡Hola, chicos! ¿He escuchado una carrera? ¡Yuhuu! ¡Mirad mis neumáticos! ¡Con esto sí que se pueden echar carreras! ¡A ver, chicos! ¿Vais a echar una carrera entre vosotros dos? ¡Yo me apunto! ¡Venga! ¡También quiero correr con vosotros! ¡Eh, McQueen! ¡No! ¡Tú no estás invitado a esta carrera! ¡Queremos echar la Buita y yo! ¡Eh! ¿Por qué no, chicos? ¡Venga! ¡Os puedo dar una paliza! ¡Vamos! ¡Es que tenéis miedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¿Tenéis miedo? ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Ay, McQueen! ¡Eres un pesado! ¡Venga, chicos! ¡Mirad cómo corro! ¡Ahí os quedáis, chicos! ¡Os voy a enseñar lo que es el asfalto! ¡Vaya! McQueen está súper loco. ¡De verdad! ¡Yo con él no quiero echar carreras! ¡No! ¡Ni yo tampoco, Gatuno! ¡Es un loco al volante! ¡Y mientras tanto, McQueen se va solo haciendo la carrera! ¡Y va súper rápido! ¡Yuhú! ¡McQueen! ¡Soy el mejor! ¡No hay quien me pare! ¡Soy imparable! ¡Pero McQueen sigue haciendo curvas muy peligrosas! ¡Y fijaros, chicos! ¡Hay un barro súper cerca! ¡Como McQueen no tenga cuidado, va a caer encima! ¡Oh, no! ¡Me han fallado los frenos! ¡Oh, oh! ¡Chicos! ¡Parece que McQueen están a puros! ¡Oh, no! ¡Me ha quedado atascado! ¡Vaya, Buita! ¿Qué ha sido eso? No sé, ¿sería Rayo McQueen? Yo creo que está tardando demasiado. ¿No crees que deberíamos de mirar a ver si pasa algo? No sé, Gatuno. Es Rayo McQueen. No creo que tenga problemas. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vamos, Buita! ¡Hay que comprobar a ver qué le pasa! ¡Y aquí vienen Pilla y Musk! ¡Van a rescatar a McQueen! ¡Vaya McQueen! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, oh! ¡Esto no pinta nada bien! ¡Estás lleno de barro! ¡Vaya McQueen! ¡Wow! ¡Mirad, chicos! ¡Cómo se ha puesto el coche! ¡Está lleno de barro! ¡Vale McQueen! ¡No te preocupes! ¡Te vamos a ayudar! ¡Venga, Gatuno! ¡Cogemos nuestro coche y le remolcamos! ¿De acuerdo? ¡Vale, Buita! ¡Vamos allá! Pilla y Musk están enganchando a McQueen con su remolque. ¡Venga, tirar, chicos! ¡Ya lo tenéis! ¡Sacarme del barro! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Gracias, chicos! Ya estás a salvo McQueen Si lo hemos conseguido Buen trabajo PJ y Musk han trabajado en equipo Y lo han conseguido Bueno McQueen ya estás a salvo Lo que pasa que ahora Estás lleno de barro Creo que lo mejor va a ser ir al taller Y darte un lavado Oh si chicos por favor Lo necesito No me gusta estar lleno de barro Es horrible Wow chicos mirad como está McQueen Tenemos que sacarle todo esto Inmediatamente Vamos a usar esta esponjita Y sacárselo todo Para que quede Impecable Es un coche tan chulo Que no puede estar lleno de barro Ay que bien Me encanta que me limpien Y ahora le damos Por el capó chicos Y sacando Todos los trozos Así Y por los ojos Estaba lleno chicos Pobre McQueen Así Vamos a dejarlo brillante Como nuevo Y en los neumáticos Porque tenía muchísimo barro Ya casi estás McQueen No te preocupes Estás en buenas manos Perfecto Mirad cuánto barro Hemos sacado Chicos Ya estás como nuevo McQueen Buen trabajo chicos Guau Que limpio estás ahora McQueen Si pareces un coche nuevo Si recién salido del concesionario Gracias chicos Y todo ha sido gracias a vosotros Os debo una chicos Si McQueen Cuando necesites ayuda Llámanos Somos tus amigos Uff Guau Buita Menuda aventura Hemos pasado hoy Ya te digo Gatuno Estoy agotada Y por fin Hemos llegado A los saludos Hoy queremos mandar un saludo A Susana García De Colombia Un abrazo muy fuerte Para el hermanito De Valentina Santino Muchas gracias Por tus likes Pau Martínez Un saludito Para Alan Ayala Y un abrazo muy fuerte Para Paula Ávila Y un saludo muy grande Para Majito Uno, dos, tres, cuatro Y muchas felicidades Para Angélica Espero que lo pasaras En grande Y por último Queremos dar el saludo A la sobrina de Esmeralda Guadalupe Varela Pues esto ha sido todo chicos No olvidéis Que el próximo viernes Habrá más saludos Un saludo Un saludo Un saludo A la sobrina de Esmeralda